Gracias por seguir una emisión más de MDT Informa. A continuación te presento las principales noticias que tenemos en esta semana. Comenzamos contándote que el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo, participó en los talleres de inserción laboral de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, así como en la charla de empleo organizada por Children International. En ambos eventos, Consuelo Herrera Ramos, Coordinadora de Empleo y Salarios, destacó el trabajo que se ha llevado a cabo por Encuentro Empleo, tanto en el ámbito de la vinculación laboral como en la oferta de capacitaciones y servicios gratuitos a escala nacional. Hemos vinculado a 130.790 personas a ninguna plaza laboral. Se ha capacitado a 169.589 personas en ese mismo periodo y se han dictado 1.817 cursos de capacitación en materias de administración, tecnología y servicios. Además, reconocimos a la Subsecretaría de Políticas y Normas, Dirección de Control de Inspecciones y la Dirección de Calidad de Servicio Público por las capacitaciones realizadas a todas las direcciones regionales sobre los principios rectores para la preservación y fomento del empleo. El objetivo de estas capacitaciones fue brindar herramientas a nuestros funcionarios para brindar un servicio público de excelencia a nuestros usuarios. Saludamos a todas las madres que conforman la familia MDT en este día tan especial. Además, reconocemos su gran valor y trabajo diario. Nos vemos en la siguiente emisión.